Mi nombre es Fernando Lelich, soy el gerente comercial de Aperovitch World Wagen y mi idea es contarles las novedades que tenemos para septiembre, todas las condiciones y excelentes alternativas para que tengas un cero kilómetros. Para contarte la Amarok, el vehículo ya impuesto en el campo, impuesto en la ciudad, impuesto como líder en el segmento de las pick-up, a un precio realmente muy bueno, con descuentos realmente muy buenos. Estamos hablando de Amarok, casi 200.000 pesos de descuento según la versión y si necesitas financiar créditos UVA hasta el 70%. Siempre hablamos de la entrada de gama, la Trendline, un vehículo que yo digo entrada de gama y no digo base a propósito, digo un vehículo que ya viene con levantacristales, con cierre centralizado, sensor de estacionamiento, tapizados y mil cueros, es decir, una excelente opción para el campo. Si necesito más fuerza, necesito más motor, me voy a lo que llamamos el vehículo Comfort, que ya viene con 180 caballos, biturbo y también con excelentes novedades de Comfort. Y si ya me quiero ir a la Amarok V6 o a la Highline, ya me voy a un vehículo súper picante, súper potente para el campo, también en opción Comfort. Es decir, las mejores alternativas en versión 4x2, en versión manual, en versión 4x4, en versión automática, tenemos la Amarok en este mes de septiembre. Así que acércate, conocela si no la conoces y si ya la conoces, vení y tenemos muy buenas opciones para que cambies tu Amarok o te incorpores y tengas un Amarok en este mes de septiembre. Eso respecto a lo que es el mercado de las pick-up. Después, como auto líder, todos hablamos siempre del Gol, que seas costumbre, uno ya es un monólogo hablar del Gol, es decir, el auto más vendido en los últimos 15 años. Tenemos hoy, en el mes de septiembre, solamente 10 cupos, el Gol a 329.000 pesos. Si necesitas financiarlo a 18 meses, algo tranquilo, hasta 100.000 pesos, tenés tasa a cero. Si necesitas financiar un poco más de plazo, un poco más de tiempo y más plata, tenemos créditos UVA hasta 60 cuotas para que puedas financiar lo que te falte de ese GolTrend. Si ya querés un poco más de prestaciones, si querés un auto un poco más grande, ya una gama intermedia, tenés la Suran como vehículo dual, también excelente para el campo. También tenés la Saveiro como esa Amarok chica o esa pick-up chica para quien necesite también hacer una capacidad de carga. Y tenés el Virtus y tenés el Polo, como las novedades de este año aquí en Volkswagen, en Alperovic y Volkswagen. También con opciones realmente muy buenas, con tasas realmente muy buenas. Y si tenés un poco más de tiempo y podés decir, che, espero unos 60 días y tengo un plan adjudicado y me sirve un plan adjudicado, con 145 mil pesos tenés o un Polo o un Virtus o si no, una Suran. Para que te subas directamente al auto en dos meses con mínimos requisitos para que te lleves un plan adjudicado. Así que acá también 5 cupos para Suran y 10 cupos para Polo y para Virtus. Promociones exclusivas para que te acerques y podamos darte alternativas para que tengas un cero kilómetro. Lo mejor está en Alperovic y Volkswagen y queremos que te acerques a un cero kilómetro o que renueves tu cero kilómetro. Así que te esperamos, muchas gracias y a disposición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!